Hola buenas amigos, si queréis apoyarme en la tienda de Epic Games como apoyo a un creador solo tenéis que venir aquí a la tienda, darle apoyo a un creador, poner mi código y os estaré siempre eternamente agradecidos amigos, muchas gracias Hola muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Kiosity Gaming, bienvenidos a un nuevo video más del canal bienvenidos a un nuevo video de Tentem y nada, estamos aquí en las milínsulas nos quedamos a ir viendo toda esta zona, capturando algún Tentem de otro nuevo de los que no teníamos como este que tenemos de amigo y nada, nos faltaba por desbloquear, o sea, por desbloquear, perdón, por ver esta zona del mapa de aquí abajo y luego en esta zona de aquí, por lo que estoy viendo, no sé por dónde, supongo que podremos pasar por aquí abajo porque, por lo que he visto, de las zonas esas que están marcadas con una rayita roja se necesita un gancho, un saltador, y yo no lo tengo vale, esto desliza, no podemos girar ni hacia arriba ni hacia abajo aquí hay una caja, pero no puedo cogerla, por lo menos por aquí dos cajas hay, y no puedo cogerlas porque no puedo girar hacia abajo vale, por aquí subimos, y aquí nos vamos a pegar seguro por aquí, ¿podré coger las cajas? no, 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 no se puede pasar vale, a pegarnos os recuerdo que podéis dejar un buen like si os gusta la serie y os digo la verdad, si tenéis la oportunidad de jugarlo aún no está el juego terminado y es bastante difícil me gusta más que el juego de Pokémon en la dificultad está muy bien el juego para haber salido hace nada y aún no está el acabado está muy bien, la verdad tropiezan a punto de cristal pues nada, vamos a pegarnos contra este a ver que nos saca lo ali tipo cristal vale, a ver ¿cómo lo hacemos? hoja cortante no le hace nada al lo ali y salpicón arenoso tampoco le hace nada arañazo al lo ali y tu cadena de relámpago, a ver si le hacemos algo más bueno, encima la ha bujado me va a reventar que es un por dos y yo no le quito nada son muy complejos los combates, la verdad son jodidos a ver si es que no le hace nada a estos no le hace absolutamente nada al vale y tu vamos a sacar a nuestro Saku vale, Saku pasa que nuestro Saku el ataque que tiene lo va a dejar los niños y aquí va a pegar un por dos también se sube la defensa, no y se baja la velocidad no les quitamos nada con estos centen hoja cortante y tú le vas a dar un isol al lo ali me revienta pues casi casi, casi vale, es un por dos pero no le quitamos absolutamente nada vale, nos lo envenena hidro y a ver hoja cortante no tú lo que vas a hacer es cambiarte y vamos a sacar ocear y tú y sol al vale ya me le quedaría hay que leblegar chicos hay que leblegar atraparte dentro de esta zona nuevos y que estén bien de PS sobre todo vida vale se sube la defensa se baja la velocidad mientras uno nos ataque todo correcto y nos saca un Tateru el tanque vale tsunami y tú le vas a dar un isol al chrisle por si acaso encima más rápido que nosotros nos lo van a reventar vale chrisle fuera pero es que mirad mirad como se quedó ceara ceara cualquier golpe que quede ahora se mata el sol si hago el chorro se mata hay que cambiarle loali y tú urisol tengo que mirarme bien los centen que tengo que elegir para esta zona porque aún no lo tengo muy claro porque al final acabo siempre reventado es purisol y esto que será ah vale este es le golpeo lo duermo o sea me duermo yo perdón cuando lo golpeo a ver si es eso lo que yo digo vale lo golpeamos y lo dormimos ah me duermo yo perdón de golpe bueno no está mal ese golpe vale 304 panzoles perfecto vale que más bueno aquí vamos a tener otro combate doble otro combate doble voy a sacar a loali o gasto el frasco a ver dónde está el frasco los recupero a todos y a pegarnos contra estos dos taika e a e bueno empiezan con la turba gente de esta que ni ni se aclara en ellos hacemos una pelea para divertir vale va vamos a tener ya smace tipo lucha es este o tipo fuego vale urisol y tú raíces raíces para bajar la velocidad 50 y tú quedas 58 vale urisol a este también va y tú una hoja cortante y vamos acabando con ellos porque tampoco lo vamos a evitar mucho y a mí me van a reventar se sube el ataque digo ha crecido nos van a reventar hacen la síntesis y se aguja vale pues esto es un problema ahora vale hoja ventisca y y tú brota a los dos bueno pues vale pues nada nos han reventado lo ali ni gastando el frasco ni nada como veis los combates son bastante jodidos pero bueno así iremos aprendiendo oceara vale tipo no le puedo pegar aún pero bueno una patada acabas con este y tú le das una hoja cortante a este vale el primer smace a dormir nos quedamos a un pe bueno ahora ha subido un poco de stamina para el nivel 18 aquachorro cuánto quita quita 50 pero como no tengo como no tengo ningún aliado de fuego aún patada 32 bueno vamos a darle este de todas maneras y tú una hoja cortante y yo creo que acabaremos ya con él pues no he pensado que con el primer ataque íbamos a acabar con él casi me revienta el oceara pues vale nos hace falta uno de tipo fuego vale shuriken helado vale esto me gusta más que la patada aquachorro tsunami bueno no puedo quitar ninguno lo creía que yo que había que elegir vale pues bueno vale 116 panzoles si ha sido iluminante me lo habéis dejado los tenten reventaditos bastante reventaditos saco primero así vamos a ir ahora vale vamos por aquí y por aquí otro combate ¿no? sí yo no tú él nosotros vosotros y ellos tú ellos vale va vamos a pegarnos vale tipo agua tiene que me sacar ahora vale tú vas a hacerle urisol alumishi y tú vas a quitarte y vamos a sacar a nesla que esto es un tipo agua vale sube la velocidad sabía que iba a ir a por el nesla sabía que iba a ir a por él vale urisol es por dos tú a urisol a este y tú una cadena de relámpagos a este al ukama no en realidad le pega a los dos aguanta nesla aguanta como saben que van a por el eléctrico vale le quedan este ukama y dos más vale espriole vale urisol a este y tú una cadena de relámpagos a este si nos da tiempo y no nos lo mata no acaban con él bueno no aguantado aguantado que así recuperaremos algo de vida con el golpe vale algo de vida hemos recogido vale el contrativo planta lo más efectivo es subir nuestro sacud lo que podamos vale hidodi hidodi mejor dicho este no sé que tenten es es nuevo ah vale esta es la evolución del otro eurisol y tú un salpicón nadie vale le quitamos un por dos vale no me quitan mucho y yo tampoco le quito mucho a él vale urisol y tú un arañazo aunque no le haga mucho pero a ver si acabamos con uno y que no nos revientan nosotros vale urisol y con esta acabamos ya y a ti una arañazo dindri vale a dormir y ahora intentar debilitar a este de lo que podamos vale urisol y tú hoja cortante aunque el hoja cortante no nos va a hacer nada no nos vamos a hacer nada pero bueno hay que aprovechar que está agotado ahora nada como es del mismo tipo y jeje no es que tengamos mucho más que sacar pero bueno hoja cortante no le hemos dicho arañazo son difíciles los combates son difíciles me va a reventar ahora como le pega hacia ahora vale tú le vas a dar vamos a probar el shuriken que no me quitó vida y tú un arañazo a ser tipo agua tampoco le quita mucho con la doce ahora dormir aquí más un por dos porque hemos tipo agua se debilita pegarnos bueno hemos ganado pero de milagro y ya no tenemos frasco de tensencia así que estamos fastidiados tenemos que volver sí o sí si podemos volver de alguna forma vamos a perder panzoles otra vez así que va a ver el grano tentenar vale a ver vamos a tener curar el diáctrico eléctrico no vamos a hacer nada contra estos nos van a reventar encima pues nada vamos a perder panzoles es que no tengo el frasco no puedo curarlos quería ir a a curarlos pero bueno ahora cuando acaben con nosotros iríamos directo al temporium a ver vamos a pegarle a este por lo menos a ver si se nos vamos a dormir nosotros pero a ver si le quitamos algo y si no pues que acaben con nosotros ya con este sustitimiento nos revientan nos revientan vale pues ya está ahora cuando nos quemos dormidos nos pegarán vale urisol nos deja muy poquito pero bueno hasta aquí creo que hemos llegado hasta aquí hemos llegado a este a ver si vamos a acabar con este si no nos matan estaba pensando en tirarle el otro pero da igual me voy a dormir y se vale he perdido 144 panzoles así no no está claro el tema vale también quería ir a mirar ahora que ya tenemos otra vez todo curado el tema de donde estaba lo de las crías para poner algún huevo de calazo para ver como es más que nada antes de perder más dinero y que no tengamos luego dinero para comprar lo que nos piden vale por aquí vale era aquí no lo de la crianza era aquí vale como veis a ver donde está donde está donde está en el ordenador tengo aquí separados dos calazos tengo uno de 50 dps y el otro es 50 de estamina vale así que hay que comprar aquí los ADN para que nos mantengan esos dos para poder equiparlos vale ahora hay que encontrarlo vale estos que valen 5000 son dobles para para obtener dos que pase a la cría dos secuencias pero como en este caso aún tenemos una secuencia solo de cada de cada tenten solo vamos a comprar el que nos interesa habíamos dicho esta secuencia de ADN solo de un uso garantiza el huevo el de el ps vale compramos y luego el otro que estábamos buscando era el de la a ver el otro estábamos buscando que no la lie vale este era el de la este era el de la vida y este era el de la estamina tenemos que comprar el de la estamina comprar a ver secuencia de estamina velocidad este es secuencia de N estamina de superfíctor este es y comprado vale ahora hay que equipárselas vamos otra vez aquí cogemos este que era el de la el de la vida vale y le ponemos la secuencia de la vida que es este vale para que le den los ps de su progenitor y le damos este y a este le damos el de la estamina vale ya tenemos los dos con el para que nos guarde el ADN y nos venimos aquí bienvenido al centro de cría omninesi he traído una pareja de tenten muy bien cual va a ser el primero ah vale pero esto tengo que poner el equipo vale pero esto tengo que poner el equipo así que no lo sabía pues nada nos los equipamos mover y mover vale ahora si pues vamos he traído una pareja de tenten cual va a ser primero vale tengo un macho y una hembra como es obvio hay que este calazo parece muy sano perfecto ahora elige su pareja y este no hace falta que sean calazos vale si tienen los mismos del mismo elemento se pueden juntar también que calazo tan adorable es una pareja de cría perfecta vamos a ver estupendo parece que calazo y calazo son muy buena pareja de acuerdo serían 50 panzoles vale vamos para allá vamos a dejar los que se pongan a ello vale y esto es la como nos saldría vale nos saldría la cría con 50 de ps y 50 de stamina ya vale porque cogería de la madre la vida y del padre la stamina así que perfecto que vaya criando voy a cuidar muy bien de calazo y calazo esos dos son los más prometedores vuelve más tarde que yo he necesitado un tiempo para conocerse mejor vale pues ya están nuestros calazos por ahí por ahí están y ya los tenemos criando vale luego volveríamos más tarde y veremos la cría que nos ha salido y hay que cañar de temtem vale y esto era vale pero como no he liberado ninguno pues vamos por aquí vamos a seguir hacia adelante por aquí vale esto era el sitio que solo era para capturar ya os digo esto de no tener el gancho y no se como se consigue la verdad pero hay que averiguarlo vale por aquí si que se podía pasar por aquí mira ese tiene los patines o algo porque ha podido pasar por ahí vale contra esto ya hemos peleado contra esto también vale vamos por aquí contra esto también nos habíamos peleado vale este es el que nos había vencido antes vale este es el que nos había ganado antes pero bueno ya tenemos criando nuestros primeros calazos y así pues hay que ir haciéndolo con todos para sacar buenos tenten vale tipo eléctrico tipo eléctrico polas tóxicas y tú arañad espero que no nos reviente como antes menudo ataque encima le buffa más la velocidad muy bien lo que no sé a quien he puesto en el equipo porque tenía los dos cala que fail más grande vale vamos a urisol y tú una hoja cortante eso no lo sabía yo que al dejarlos pues había que ponerlos otra vez así que penenchar pero bueno poco a poco esas cosas se la aprenden vale urisol y tú otra hoja cortante y vamos acabando con este porque son bastante complicados bueno y Doddy está fastidiado vale mientras nos den golpes eléctricos eso es bueno porque se nos cura vale tú le vas a dar un urisol y tú una hoja cortante y vale ahí que me siga atacando al y Doddy irá recuperando vida vale pues ha ido ganky y seguimos subiendo bien luchado tío ha molado el combate vale lo que he perdido antes más o menos lo recupero mira eso es lo que os decía yo el gancho que tiene el chaval ese para saltar vale y ahora es un tenter salvaje a ver que nos sale podríamos ir capturando y soltando y así luego para ir cogiendo pasta la verdad vamos a darle un urisol y tú le vas a dar un arañazo vale es un por dos y a mi no me quita mucho vale se queda en rojo vamos a tirar una tenkar y este que le haga un arañazo no creo que lo llegue a matar y así vamos buscando tenten con buenos ps 50 en cada cosa para poder criarlos vale en este caso mira me han salido cuatro stacks en verde lo podría soltar pero no sé si es mejor que el que tenemos puesto ahora mismo así que lo vamos a guardar porque el que tenemos es nivel 16 pero no sé si es mejor que el que tenemos y ya para quedarnos uno más o menos esté bien vale por aquí se pasa por aquí vale por aquí vamos a pegarnos recoleta de fruta y amigo no echas una mano en la cosecha de que vamos a coger fruta si pero si no me deja interactuar me dice que le ayude pero no no me deja me encanta me encanta esta estación vale eh amigo no echas una mano o no nos dejas trabajar vale si no puedo por nada por aquí se puede pasar no vale por aquí recoleta de fruta a uno de esos mandares tenten que llevas al día no va mal me alegro por ti y ahora que me disculpas tengo que terminar este cosechadora de fruta vale y por aquí no puedo pasar si no tengo un gancho vale o sea que si no hay gancho complicado pasar por los sitios vale seguimos por aquí mokopuni salimos a otra parte del mapa ya sabéis que el mapa es grandísimo vale ya desbloquearemos toda esta zona aquí tenemos misiones secundarias el el dojo una tienda y para curar vale nos interesa ir por aquí abajo recto para curar vale por aquí por aquí y aquí tenemos vamos a curar los tenten perfecto y esto es lo de la fruta estos son los que venden la fruta a ver cooperativista frutal de mokopuni quiero preguntarte una cosa por supuesto donde viene todo esto que tenéis de temporada quiero comprar que tenéis de temporada naranjas enanas y las papayas están ahora de lo mejor momento y los aguantes están buenos casi todo el año vale esto más que nada yo quiero comprar algo vale será para comprar cosas de estas es bueno saber que hay aquí cosas para comprar tenemos 8905 pansoles o sea que no estamos nada mal vale por aquí no se puede ir este en la tienda vendrá algo nuevo que no hayamos visto bomba de humo repelé desde el car tenga plus revivir bálsamo vale lo de siempre a ver paparacho acércate tú no eres de por aquí no a lo mejor me puedes ayudarme sacate un artículo extract que me dices colega de que se trata a ver si lo adivinas colega quien es la persona más famosa del archipiélago natural y de quien se rumore que está rodando esta la vimos en el capítulo anterior y era bisesia exacto has dado en el clavo colega resulta que me ha dicho un pájaro un pájaro que bisesia está grabando en un binesia citeri es una exclusiva del primer nivel vale este básicamente el único motivo de que me están los competidores es porque dicho ese terférico está funcionando si se usa la llave los nativos no la dejan a cualquiera o sea habrá que conseguir una llave que supongo que esto te lo darán cuando derrotes el gimnasio vale encuentra la famosa bisesia en un binesia citeri para sacarle una foto esta quien es milisuleña dicen que es verdad están allá están todos ahí con el cotilleo volcán vale por lo que se ve no se puede ir al volcán vale por aquí que hay eso es de haberte visto en la terminal en la parte de tripulación de ahí tú la hay ¿verdad? eso es vaya que curioso no sabía que se había creado un binesia de dar nuevos empleados en el normal de todas formas estamos todos aquí atrapados no todos los días se presenta una oportunidad para ir a dar un largo paseo he venido a un binesia miles de veces nunca habías oído de nanga te lo puedes creer joder es no vale aquí que hay hay una casa que no hay nadie ah si si que hay alguien no lo había visto ahí está la televisión es interesante espérate que había visto que hay si le podría haber dicho tienes la tele apagada vale sisilina madre mía no sé qué hacer porque me voy a editar de televisión vale esta es la hermana de la que está adentro si le saca esa captura de ente se siente toda aficionada pero no deja preguntarme cuántas temporadas tiene eso a ver estos musicóloga respiramos la misma área por la estera al plantar no solo ten cash ha que venir una aeronave vale tampoco nos dice mucho vale por aquí no hay ninguna cajita para abrir seguimos por aquí mira el pájaro vale esto que es vale esto es el dojo domador relajado eh solo estoy descansando porque te iré en el dojo vale esto será para entrar al dojo que entraremos en el próximo capítulo pero me gustaría primero echarle un vistazo a esto a ver si hay cosas para algunas cajas para coger llave teleférico me ha vuelto a perder la llave teleférico vale por aquí no podemos pasar encarga del teleférico hola amigo hacia donde te diriges solo estoy dando un paseo ese es el teleférico si y me temo que de momento ha estado solo restricido los residentes que circunstancias la evolución los desconocidos están mal educados de forma vale por el volcán y por los forasteros donde puedo conseguir una llave si me preguntas quien tiene una la respuesta es que todo la necesita tú no puedes como he dicho vale si no soy de aquí no tengo llave yo supongo que nos la darán cuando ganemos el dojo vale y por aquí que hay otra casita fuera de mi casa vale no te enfades ya me voy fuera de tu casa paella este es mi momento favorito de la mañana hacer un café salir a la calle y sentir la fresca caricia de la hierba vale por aquí tampoco hay nada más vale pues en principio solo estaría el dojo no se puede ir por aquí no se si lo hemos visto todo por ahí abajo esto parece un árbol parece que estamos en un árbol vale por aquí no hay nada vale esto es una casa esto es otra pero en principio esto no tiene salida vale tenemos que ir por aquí por aquí por aquí hasta el final hasta el final vale vamos a ir hasta el final del todo que creo que es lo único que nos falta por ver vale por aquí era vale por aquí hemos pasado vale esto es lo de la aeronave ah bueno todo lo hemos visto todo ya porque si por estos sitios no se puede entrar por aquí no se puede hacer nada está el dojo pues vale pues por esta zona en principio está todo solo nos quedaría yo fuera de cámaras conseguir tentente por aquí de la zona bueno está en tiempo de melear vale aquí habíamos entrado también no es que no recuerdo esto es tan grande ah vale si esto era lo del como es para el hotel este que había y este quien es maestra del dojo retirada esto es el jovencito es usted la maestra del dojo no ya no jovencito tú buscas a rawiri que está en el dojo por supuesto yo estoy jubilada y muy felizmente así que renunció sin más renuncié pero no fui sin más pasé 30 años entrando tomadores gozalbete supervisar remodelación del dojo entre natiari cuando ya tenía 12 años y tuve servicio minisural durante todo ese tiempo vale pues esta era la antigua maestra del dojo porque renunció en el momento rawiri está listo vale esta nos va a contar vale acordáis que aquí tenemos dos dojos vale tiani que no está aún y de rawiri pues nada llevamos 33 minutos me gustaría ir a ver donde estaba lo de criar vale por aquí no había salida no vale por aquí había salida pero con el cancho tengo que mirar a ver como se consigue ese cancho porque la verdad es que nos ahorraríamos bastantes pateos vale por aquí no había salida tampoco la verdad es que es un laberinto hasta que no me conozca toda esta zona esto es un fucking laberinto madre mía es que esto no tiene salida algunas cosas a ver que me he perdido por donde salgo vale estoy ahí tengo que ir por aquí abajo vale por aquí abajo y meterme en lo de tengo que subir por aquí que era lo que no me acordaba vale salimos por aquí y a ver donde estaba lo de criar creo que era por aquí no se han parado antes de llegar a ver si podemos subir y miramos a ver si ya nos ha nacido nuestro calazu porque no sé en realidad cuánto tiempo no me he fijado si ponía sitio de tiempo que tarda a ver vamos aquí y vamos a hablar con el colega mirad dentro de mi así ya han puesto un huevo enhorabuena toma cuida mucho del huevo y de los felices padres has conseguido un huevo vale y esto era donde se mirará vale y donde están los padres ah vale los ha puesto aquí vale pero no están ordenados había puesto uno y el otro donde está ah vale el otro lo ha puesto en el equipo vale mover lo ponemos aquí y el otro es este mover lo ponemos aquí mover aquí y tú quiero ver esto antes de acabar el vídeo vale este tenía uno dos tres cuatro stacks este tenía tres o sea que es mejor este de aquí vale pues este vamos a hacer detalles quitar soltar mover aquí y tú detalles para vale así por lo menos no le dimos tanto tanto daño en el tipo vale ahora sí y el huevo es este ¿no? a ver este lo tenemos muy alto de esto pero este no es ah vale el huevo es este no lo he visto talad tú a ver detalles vale no va a salir con 50 de PS y 50 de stamina pero no sé dónde pone lo que tarda vale no sé lo que tarda en salir y la verdad es que no sé cómo se mira eso marcar no sé si habrá que ponerlo encima para como un Pokémon bueno eso tengo que mirarlo a ver cómo cómo se hace y como veis ya nos saldría con una hoja de fertilidad menos vale nos quedarían 3 5 y el rabito de la hoja 6 vale la siguiente a este teníamos que ponerlo ya y que nos que nos aguantara una doble que es la la vida y la stamina pero si iremos viéndolo ya tenemos nuestro primer huevo así que nada amigos aquí en el criadero vamos a dejarlo y como siempre digo si os está gustando el vídeo dejarle un buen like compartirlo si no estás suscrito al canal suscríbete acuérdate de activar la campanita para que youtube te notifique que es un vídeo dale acá al vídeo que nos vemos hasta luego y no te va a dar la campanita y no te va a dar la campanita y no te va a dar la campanita Gracias por ver el video.